Policías municipales de Nezahualcóyotl protagonizaron una persecución contra el conductor de un trailer que terminó una balacera aquí en la capital del país. De acuerdo con autoridades municipales, la policía le pidió al conductor que se detuviera porque la unidad tenía reporte de robo. Sin embargo, ahí como vemos en la imagen, el chofer empieza a acelerar tratando de escapar. Esto desata una persecución y detonaciones para tratar de frenar su avance. Finalmente, el conductor de la unidad fue detenido. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!